¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Moral y sean todos ustedes bienvenidos a la segunda parte del episodio 3 de Batman The Dead Dead Zero. Vamos a continuar donde lo hemos dejado exactamente... Ah, volviendo con Regina, por cierto. Nos han dado un dispositivo nuevo, que es una bomba, control remoto básicamente. Y vamos a ver, adquisición hostil es nuestro logro de bloqueado. Espero que nadie nos vea. Perfecto. Vamos a cerrar la puerta secreta. Perfecto. Ruth, abri. Ya voy. Pensaba que quizás te quedaste. Sí, está bien. No ha terminado, por supuesto que no. No ha terminado. Nosotros no teníamos opciones, por supuesto. Esto es solo un descanso temporario. Bueno, eso es completamente a ti, Bruce. Tienes que demostrarle al board que puedes ser confiado en la silla. Solo bauta. No causar una escena. Se va a salir. Yo pedí que deslizar todo esto, pero... La publicación de la presa va a salir mientras hablamos. Verde. 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 Lo que sea mejor para la empresa. Pues vamos a agradecerle. Yo creo que... Yo creo que me aprecio que te intentes, Regina. Gracias. No te mencionas. Nosotros nosotras están tanquados. La board está perdiendo confianza. Wayne Enterprises necesita un nuevo lugar. Surprende, surprende, ahí viene. Garantizado que viene. A ver, a ver, a ver. La profesionalidad. ¿Este man? ¿Qué revolución? La indiscreción ¿La vemos? ¿La hacemos? ¡Nos la jugamos! Revisar su currículum, felicidad Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo ¿Neta? ¿Ya me están corriendo? Como cuando a Steve Jobs lo corrieron de Apple, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Lo golpeo? ¡Lo golpeo! ¡Tengo ganas de golpearlo! Con huevos Me quedé con las ganas de golpearlo, ¿eh? Sí, Bruce, tiempo para ir Tengo un poco de decoración para hacer No, tu sabor es un poco más discreta para mí No sabes con la... ¡Ah! ¡Ah! Un gran, algo exótico No te vas con esto, lo aseguraré No lo olvidaré No lo olvidaré ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Están fuera de sus mentes? ¿No pueden hacerlo a ti? ¿Qué pedo? 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 Quédate aquí, ven a trabajar para mí ¿Qué pedo? 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 No, Lucius, necesito que quedes aquí Pero... Creo que a lo mejor será mejor Ya vamos a casa Podemos ir a la anticueva A llorar de que ya no somos presidentes de la compañía Bruce Wayne hablará sobre el tema en el evento de la presa mañana Dónde aprenderemos más sobre su decisión de descargar Más sobre eso en un momento No puedo creerlo ¿Quién punto? Quiero que la vida sea más fácil para ti, Bruce Solo una cosa después de otra Tengo a ti Por eso me alegro que tienes a ti, Al Siempre Tachable Ok, hay algo actualizado en nuestra base de datos Tengo que descubrir qué es nuestro próximo movimiento Ok Líder de los hijos de Arkham Que todavía no sabemos quién es Y hijos de Arkham A menos que haya otra entrada aquí Ok, creo que ya esto es todo Muy bien, de las cosas nuevas Oh, aquí está el pingüino también Ya no reconozco a mi viejo amigos Al solo veo al pingüino Vale, pues vamos a ver ahora las noticias Demasiado para Batman Batman y Gatú de lag amigos y enemigos Este es reciente también Jojo Esto del almacén de Gotham No sé si ya estaba Y esto también No sé si ya lo hemos visto Oh, la petición para la demisión de Bruce Wayne Eso es interesante Oh, por eso nos quisieron correr de la dirección de las empresas Vale, pues vamos a ver la puerta trasera La back door ¿Cómo para la gente? ¿Qué pasa? Si las hijos de Arkham ¿Qué pasa? 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 Lucius estaba muy acelerado Si pudieron tener ojos y ozitos Al casi todo en Gotham Como Batman ¿Qué pasa? Sí Había acceso a la GCDD, lo sabemos. La verdadera pregunta es, ¿qué más se hubieran interesado? Filtro sobre los objetivos posibles basados en las actividades conocidas de los niños de Arkham. Es real. 100% es real, no faker. Vale, vamos a ver ahora el ayuntamiento. Vamos a ver los historiales y luego escuchamos a ver qué hay. ¿Puedo escuchar ahora? ¿Puedo escuchar ahora? No, yo... Sí, 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 sé que lo sé. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando con Gordon? Ah, no, no es cierto, es el comisario. No tiene ni idea. Es imposible decir si los niños de Arkham tengan acceso a esto, pero si lo hacen, cualquier acción que tomó contra ellos, verán que viene. ¿Estás terminado aquí, señor? No. Todo no acabó. Dame un segundo. No todavía. Tuve tiempo de checar el resto de cosillas. A ver, esto ya fue, esto ya fue. Vamos a ver los historiales de los tribunales. Un segundo. Todas las escuelas públicas pasaron a este lugar. Bueno, mira esto. El registro público público. Ninguno de esto es cierto. Tiene toda la historia criminal no existen, así como todo el resto del mundo se preocupa. Esto debe ser lo que la Fuerza vio. No hay un pnemiento en alguna visión. Wow. Y por último, el departamento de policía de Gotham. No sé si se han cerrado todo la tecnología de Wayne. Esto es ridículo, Gordon. ¿Sabes lo que todo este equipamiento coste? No tenemos un presupuesto para reemplazar todo. Es un riesgo que tenemos que tomar, Comisioner. Si los niños de Arkham puedan hackar a nuestro sistema, nos estamos completamente inestimados. ¿Crees que ir a situaciones completamente blindes es mejor? Si, considerando la alternativa, sí. Parece que tienen la situación bajo control. Bajo control, seguramente. Vale, pues vamos a avisar a Harvey. Ahora sí. Muy bien, pues vámonos. Vale, ayuntamiento es como la tercera o cuarta vez que vemos justamente esta parte. Vamos a entrar a su oficina, supongo. Sorpresa, sorpresa, ¿eh? Ah, el coche de la secretaria. No, 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 no. No, no, no. No presconferencia. Just... Tell them to reschedule. Ok, sí. We'll talk later. No rest for the wicked. Ah, hey, Hart. ¡Jesús! No! No sneak up on people like that. ¿Qué pedo? Oye, tranquilo viejo. Tienes. Tienes Que erre. Solo la preguntó mi own. Nosekería con mi patita. Ah... Estén... Estoy esperando a esto toda mi carrera. Pero me quedaría en un descanso. Me encantaría y apoyar. Pero esto... No sé, todo se siente diferente. Me siento odiado. Como las ciudades están contra mí. Es como si no me fito. No me merece. No me merece. No me merece. Bueno, el último mayor de Gotham era Hill, así que las barras son bastante bajas. No puede ser demasiado difícil, ¿cierto? Sí, gracias. Yo creo que sí. Dios mío, el descanso que Hill dejó detrás. Te diré, va a durar meses para volver a la carrera. No puedo llegar al teléfono a parar de llamar. La ciudad ha estado en un descanso desde el... Espérate, Harvey. Hay algo extraño. ¿Hay algo mal? Dime. ¿Estamos siendo observados? ¿Qué está pasando? Estás en peligro todas las dos veces. No lo llora. No lo llora. que siempre estoy mirando. Los hijos de Arkham. Ellos atacaron mi carro. Ellos están detrás de mí, Bruce. Ellos me quieren muerto. Ellos probaron el debate. Y les van a probarlo de nuevo. ¿Cómo esperaba irme cuando tengo un target en mi lado? Te digo, es como si siempre están ahí. Como la gente. Te faltan huevos. ¿En serio dice eso? No puedo decirles de todos modos. En este ciudad, Harvey. Tú lo tienes. Tú tienes la mayor autoridad en Gotham. Tú tienes todo el poder, no ellos. No estoy tan seguro, Bruce. Te digo, ellos han creado demasiado poderoso, demasiado rápido. No sé si puedo hacerlo de mi propia. ¿Sabes lo que debería hacer? La GCPD es todo pero no para estos niños de Arkham. Batman sabe cómo funciona esta ciudad. Él sabe que no puedes ser gentiles con los criminales. Esa suena muy, muy interesante. Le encantaría. Quizás. Puede que el gobierno de su pueblo no tiene el probable. No con alguien que le responde. No tiene asignado con la ley. En la ley. Creo que... El rey va a gustar. El rey va a ser reconocido y el regreso por esta oficina. Even mejor. El rey va a funcionar de la ley del amor. El único que tiene algo en esta ciudad. Quiero decir, imagina. Pienso que tenemos un agujoso de vigilar así, así como él. Será un nuevo. Pero eres un tirano, pero eres un... ¡Hala! ¿Qué pedo con ese vato? ¿Qué estás viendo loco el vato? Guadárate, lo llamas tu terapeuta. Muy bien, pues ya nos podemos ir. ¿Ya nos vamos? O tal vez no, y vamos a investigar. Interesante. ¿Está enojada conmigo? A ver... Si, si se puede hablar con su líder, entonces, por extensión, nosotros podemos. ¿Va crees que ella le dará esa información a Bruce Wayne? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En esta entrevista, estoy seguro que la policía se convirtió en todas las fuentes de Mrs. Bale. Y si se descubran que tú le hiciste el nombre de Montoya... Es cierto, tenemos que tener cuidado. No puedo tener que perder tiempo con Vicky. Vamos a ofrecerle un chat con el maldito. Buena idea, señor. ¿Puedes escraparar la línea? Batman, un amigo. ¿Ya sabes quién soy? ¿Qué será? ¿Ya sabes quién soy? Eso es todo, nos daré un favor. Deal. Por el mal camino. No, este parque. Espero que ya no haya drogadictos aquí. Son así de 15 de la noche. O de la tarde, quizás. El parque no es seguro. Es importante. Hay opciones más seguras ahí. ¿Por qué aquí? Seguía... Topical. Eh, 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 eh. ¿Esto es una entrevista o nos va a decir? ¿Hay alguna valididad en lo que están diciendo? ¿En tu opinión? ¿A ver? No, 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 no. Es que no tiene integridad. No, 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 no. Más Bruce Wayne. Bruce Wayne por aquí, Bruce Wayne por allá. No. No cambié el tema. No estoy aquí para hablar sobre Bruce Wayne. Vea, vine aquí para conocerte. No tenía que hacer eso. No sé si tienes alguna conexión con él. Tal vez hay más a esta historia que lo que me acuerdo. Pero no puedes ignorar los factos. Si lo intentó o no, su familia ha estado robando a las personas inocentes por años. Me ocuparé de él. ¿Me ocuparé de él? ¿Será eso? ¿Puedo hacerla hablar? Dime dónde están. Dejamos un trato. No estamos terminados. Tengo un acuerdo. Estás bien. Usted abrigaste tu lado. Dios mío, puedo perder mi trabajo por esto, pero... Eso es todo. Esto es donde nos conocimos para la entrevista. Por favor, no te digas a nadie que te he dado. Que amable. Hablándose entiende a la gente. Ya tenemos la dirección. Cochera de monoriel son los 8.55 de la noche. Vamos a ver, ¿qué hay que hay? Todo es escuro, quieto. Está abierto. No signo de los niños de Arkham? No pueden haber ido tan lejos. No deberían estar ahí. No seguridad, no staff de emergencia. Si Vicky está correcta, no debería ser tan quieto. Estás en tu guarda. Continuaré a monitorear los factos de aquí. Gracias. Muy bien. Pues supongo que tengo que investigar ahora. Vale, a ver qué hay por acá. Vamos a investigar el cadáver primero. Me parece que le inyectaron de esa cosa extraña. Disparo de pistola. La muñeca. A lo mejor con el tiro. Vale, pues aquí va a ser cosa de conectar cositas que vayamos descubriendo. Vamos a ver el mapa a ver qué onda. A ver. Partes del temporizador. Temporizador. Vamos a mirar el temporizador. No. 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 Las partes del temporizador no las podemos ver. Así que. A ver. Vamos a echarle un ojo nada más al barril de químicos. Muy bien, pues tenemos tres posibles conexiones, a menos que haya más aquí. Oh, un set químico. Marca mi alegría. A ver, ¿qué es eso? Esta es la droga que han estado usando. Refinada. Es la misma que la que ha dado a Montoya y Harvey. Ok, a ver qué más hay por acá. Ah, ahí hay algo también. Muy bien. Aquí está esto. Allá arriba está el tranvía también. Wow. Vale, a ver, está esa boquilla, está la escalera. Sí, todo se relaciona con lo del tren, o sea, querían hacer un atestado terrorista, evidentemente. Vale, pues, ¿qué más hay? Ya no hay nada más por acá, algo más que nos sirva. Creo que por el momento no hay algún otro detalle. Creo que eso es todo. Chicos, hasta aquí vamos a dejar la segunda parte del episodio 3 de Batman The Detail Series. En el siguiente episodio, pues, vamos a continuar haciendo esta investigación. Vamos a vincular todo, que creo que es bastante claro lo que pasó. Y pues no olviden dejar su manita arriba y comentar qué les ha parecido, que es bienvenido y apoya muchísimo. Muchísimo. Pues, nada, yo soy Mora y nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.